El cine de autor nos propone hablar de la memoria y de cómo el pasado configura nuestro presente. Lo hacen dos películas muy diferentes, el documental de Maite Alverdi sobre un periodista con demencia que informó de los crímenes de la dictadura chilena y lo hace el italiano Marco Bellocchio con la historia del secuestro de un niño judío por parte de la iglesia. Pero además hay otra película deliciosa que nos invita a empezar el año con optimismo. Es Perfect Days, el nuevo trabajo de Bean Benders. También tenemos acción, comedia y nuevas series para ver. ¡Acción! El cine en láser con Pepa Blanes. El cine italiano muestra una herida de su historia, el secuestro masivo de niños judíos por parte del Vaticano. Lo hace en un trepidante thriller, el rapto, dirigido por Marco Bellocchio. Su hijo ya no es judío, señora. Su hijo es cristiano. ¿Quién es el papa? El rey de los cristianos. Tu rey. Otro director veterano, el alemán Bean Benders, regresa con una bonita historia de un hombre sencillo y feliz en el Japón actual es Perfect Days. Mañana es mañana y ahora es ahora. Ahora es ahora. La chilena Maite Alberti cuenta una emocionante historia de amor en La memoria infinita, un documental sobre una pareja con Alzheimer al tiempo que habla de la memoria histórica en Chile. Nos casamos a los 20 años de conocernos. Qué bonito. ¿Te acordás la primera vez que salimos juntos? Sí, pero no me acuerdo dónde. Hay cine de manporros. Beekeeper es una película de acción donde los malos son empresarios sin escrúpulos y con puertas giratorias con el poder. Jason Stahan y Josh Hatcherton protagonizan la película. Los beekeepers son una organización especial fuera de la cadena de manto. Protejo la colmena. Cuando el sistema se desequilibra, yo lo corrijo. Y del cine español, dos propuestas, Valle de sombras, historia de supervivencia en la India con Miguel Herrán y un drama de pareja y crisis con Javier Gutiérrez y Nathalie Poza. Es que es la primera vez que me pasa. ¿Qué le pasa aquí? Pues que un asunto tan desagradable no es estrictamente policial. En televisión hay nuevas distopías y una serie que habla de la ocupación israelí de barrios palestinos. Legalmente, esta casa ya es propiedad de la señora Superman. No le vendí la casa a una judía. Nunca haría algo así. No le vendí la casa a una judía. Se brucerai le pagine Leggeri come elefanti In mezzo a dei cristalli Zingari come diamanti Raga in cladine Morire, morire per te Non serve a nulla perché Lascerò il mare alle spalle Cadendo su queste strade Ti chiamavo, mi dicevi Cercami nel barrio come se Come se fossimo al buio Nella notte vedo te Casa mia mi sembra bella Dici non fa per te Però vieni nel quartiere Per ballare con me Tanto suona sempre il barrio Tanto suona sempre il barrio Tanto suona sempre Quinto veloce cambio corsia Ma non per arrivare a te Se devo scalare la tua gelosia Preferire una piramide Bevevo acqua con occhi Soltanto per calmarmi Chocavo coi videojoc Per non uscire Morire, morire per te Non serve a nulla perché Lascerò il mare alle spalle Cadendo su queste strade Ti chiamavo, mi dicevi Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser Una semana en la que el cine de autor saca pecho Lo hace con tres propuestas Dos de ellas indagan en el pasado político Y en cómo este trastoca lo íntimo José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal Pepa? Es lo que hace el director italiano Marco Bellocchio Que en el rapto cuenta uno de los episodios Más espeluznantes de la historia italiana La iglesia católica secuestraba niños judíos Para educarles en la fe Con uno de ellos la cosa cambió Se convirtió en un escándalo Pues coincidió con toda la reunificación italiana Nos lo cuenta Helio Castro Ocurrió en Bolonia en 1858 Cuando la ciudad formaba parte de los estados pontificios Edgardo Mortara, de seis años Hijo de una familia judía de ricos comerciantes Estaba a punto de morir Entonces una criada cristiana le bautizó en secreto El niño se curó Pero poco después se presentaron en casa de la familia judía A los soldados del papa Señor Mortara Lamento decirle que Es usted víctima de una traición Su hijo Edgardo Ha sido bautizado Y tengo órdenes de llevármelo ¿Cómo que llevárselo? He de hacerlo ya ¿Qué? ¿Quién lo ha ordenado? El tribunal del santo oficio Primero tendrán que matarme Debe de ser un error No, no, no hay ningún error Según las leyes de la época El niño era ya cristiano y no judío Su hijo es cristiano para la eternidad Edgardo Mortara fue trasladado a Roma Donde le educaron como católico en un seminario ¿Alguien puede decirme que es un dogma? El dogma es una verdad de fe En la que se cree sin cuestión alguna Y sin discusión Porque viene directamente de Dios Bravo Edgardo Me has costado caro Pero me has compensado ampliamente Y durante muchos años Mientras el niño crecía Su familia estuvo litigando Ante los tribunales Intentando que Edgardo Mortara Volviera a su casa A sus 84 años Marco Bellocchio Ha contado en sus películas Diversos episodios de la historia de Italia El secuestro y el asesinato De Aldo Moro Lo vimos por ejemplo En el film Buenos Días Noche Y en la serie de televisión Exterior Noche También ha hablado de la influencia Y el poder de la Iglesia Católica En la sociedad En títulos como La sonrisa de mi madre O sangre de mi sangre Con el rapto Bellocchio Recupera este episodio histórico Pero que según dice Conecta con otros casos Que estamos viviendo hoy en día Si es contemporánea estoy feliz La película fue concebida Como la historia De este pequeño judío Que es secuestrado por el papá Porque está bautizado A partir de ahí Fue un trabajo con el equipo Con los actores Un trabajo colectivo Y ahí todos hemos incluido Algo en la película Que tiene que ver con el presente Vivimos en 2024 No vivimos en el pasado Espero que esta mezcla Genere interés por el presente Pero no solo Por las conexiones políticas Está el caso De los niños ucranianos Secuestrados en Rusia Pero esto es diferente Se dice en nombre de una fe De un principio de fe Que el papá No quiso derogar Aquí hay en nombre de una fe Que es diversa La acción de la película Transcurre en los años De la unificación de Italia Y en el enfrentamiento Entre los partidarios De Garibaldi Y del rey Víctor Manuel II Y el papa Pío IX El caso de Edgardo Mortara Tuvo en su tiempo Una enorme repercusión internacional Hace años Incluso Steven Spielberg Pensó en hacer Una película sobre esta historia La historia estaba En todos los periódicos Ha dado la vuelta al mundo Ha llegado hasta América Marco Velocchio Estos secuestros Eran muy frecuentes Las familias se rebelaban No lo aceptaban Pero el poder de la iglesia Era tan fuerte e indiscutible Que los secuestrados Eran llevados a esta casa De catecúmenos Para ser educados Y convertirse en cristianos Con todo el aparato Eso se ha mantenido Esa forma de educar Yo mismo tuve Una educación católica similar Aprender las oraciones La misa Todo un ritual Que te convierte En un católico practicante Lo que hizo que esto fuera noticia Que este caso fuera diferente Es que nos encontramos En el final del reinado De este papa Cuando su poder estaba en duda Por eso Este secuestro Estalla como un escándalo En todo el mundo También porque Las comunidades israelíes Muy fuertes en Estados Unidos En Francia Inglaterra Alemania Rusia Todos protestaron Hasta el emperador Napoleón Que era protector del Vaticano Sugirió que el papa devolviera al niño Y el papa dijo No puedo No podemos Así que es precisamente Una idea religiosa De intolerancia La que está ahí La de no podemos devolverlo No podemos perderlo A cualquier precio Porque este niño Es cristiano Y no podemos perderlo Y no podemos perderlo A cualquier cosa El rapto es una película De una gran riqueza visual Casi parece pintura en movimiento Una película política Pero también un pequeño thriller judicial Que denuncia la arbitrariedad del poder Y el fanatismo Y la intransigencia religiosa Un bautizo no se puede cancelar Su hijo ya no es judío Su hijo es cristiano Entonces se lo llevará Edgardo Mortara se convirtió en sacerdote Y en un experto lingüista Vivió un tiempo en el País Vasco Aprendiendo y estudiando el euskera Murió en Bélgica en 1940 a los 88 años Ahora puede conocer el origen de su trágica historia Gracias a la película que ahora se estrena El rapto El otro estreno Que indagan el pasado presente Y la memoria Y el dolor Es la memoria infinita Es un documental Que en realidad podría ser Una película de amor La de una pareja Que tras 25 años casados Se enfrenta al Alzheimer de él Un periodista que luchó Por defender la memoria histórica chilena Ante la dictadura de Pinochet En sus últimos trabajos documentales La directora chilena Maita Alverdi Ha puesto en el centro El tema de los cuidados De la empatía y la ternura Ya sea en una residencia de ancianos O en el hogar ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Sí Yo también digo lo mismo ¿Ya? Ah, yo soy a gusto Su cine lucha de alguna forma Contra el edadismo Y ofrece otra mirada Sin condescendencia Ni sentimentalismos A la vejez Y la enfermedad ¿Qué? Como que te cae mal la vida ¿La vida? ¿Hm? No ¿No? No, a mí me encanta la vida Tras triunfar con el agente topo Aquella historia Del anciano detective Infiltrado en un geriátrico Ahora emociona Con la memoria infinita Una historia En la que demuestra Que lo íntimo Y lo político Son cuestiones indisociables A través del amor De una pareja Que se enfrenta al Alzheimer Ya sabía que él tenía Alzheimer Muy enamorado Siendo pareja Decidiendo ser parte del mundo Y no aislándose de la sociedad Como toca ver a muchas personas Con demencia Entonces como me llamó la atención Que ella decidiera Ir a trabajar siempre Con su pareja con Alzheimer Y que él estuviera dispuesto A estar ahí Acompañándola todo el día Y buscando formas de ser pareja Y eso me pareció muy excepcional Y sentí que era una Gran historia de amor La que estaba ahí En esas escenas Que yo estaba viendo En el cotidiano Somos tú Y yo Son Augusto Góngora Y Paula Urrutia La Pauli La Pauli Y el Augusto Y el Augusto ¡Qué bonito! Él fue periodista Trabajó en la televisión Donde entrevistó A políticos Escritores Y actores También fue víctima De la dictadura de Pinochet Como muchos de sus amigos Y un activista Por recuperar La memoria histórica Ella es actriz Profesora Y fue ministra de cultura Durante el gobierno De la socialista Michelle Bachelet La ministra de cultura Antes que nadie Nosotros los actores Trabajamos para la gente Entonces Estar en un cargo Como este Que es servicio público Se hace más Más patente La memoria Centra este documental Que es Ante todo Y sobre todo Una bella historia De amor y cuidados De convivir Y no esconder La enfermedad De explorar En el día a día Cómo el cuerpo Tiene un registro sentimental De los afectos Lo lindo que tiene la película Es que el cuerpo Siempre recuerda Como que siempre recuerda El amor Quizás él no sabe decir Racionalmente cuántos años Llevan juntos Ni dar informaciones De la relación Pero él tiene claro Que esa es su relación Tiene claro que ese es El amor La trata con cariño La trata con cariño siempre Como incluso En las circunstancias Más duras Y ves una pareja Que es capaz de cuidarse En el Alzheimer Porque se han cuidado Durante 25 años Como no es gratuito El tipo de relación Que tienen en la enfermedad Es como que uno ve Y eso para mí Es muy conmovedor De la película Como ver el amor Materializado A lo largo de los años En el desarrollo De esta historia Vemos como Augusto Cada vez recuerda menos A veces tiene momentos De lucidez Otros de terror Y otros de vacío Pero siempre Está Paulina con él Nos casamos A los 20 años De conocernos Qué bonito ¿Te acordás La primera vez Que salimos juntos? Sí, pero no me acuerdo Dónde También le acompañan Sus libros Porque en esta historia Hay una memoria compartida Yo creo que los chilenos También necesitamos Reconstituir Nuestra memoria emocional Precisamente porque Estos años han sido Tan duros Tan traumáticos Tan llenos de dolor También necesitamos Recuperar Nuestras emociones Asumir los dolores Elaborar Nuestros duelos Augusto Góngora Escribió Chile La memoria prohibida Un libro que no habla De memoria individual Esa que busca cada día Desde que se levanta Hasta que se desve La mitad de la noche Pensando que vive encerrado Sino sobre la memoria De Chile De su país El cuerpo hasta el final También recordó Sus dolores históricos De dictadura Como el dolor estaba ahí Y estaba en el cuerpo Al darme cuenta Que él En medio del Alzheimer Se acordaba De sus pérdidas De dictadura Y como Tengo que contar eso Y tengo que hacer El paralelismo Además frente A un hombre Que luchó por preservar La memoria histórica Entonces Eso es muy Excepcional Y creo que Lo fui entendiendo A medida que lo fui conociendo Como periodista Augusto informó Y puso imágenes A la represión De la dictadura De Pinochet Y perdió A algunos amigos Que lo hicieron Para que lo vieran No que Oye Fíjate Lo hicieron Delante Muchos cabros Chicos Tengo un corazón Mutilado de esperanza Y de razón A la directora chilena Le pilló el rodaje Con la pandemia Y la propia mujer Paulina Asumió la tarea De grabar Sus escenas cotidianas Una solución Que al verde Integra en la cinta Con imágenes imperfectas Movidas O desencuadradas Que tienen la fuerza De retratar Los momentos más íntimos Le tuve que mandar La cámara Pero al final Esa obstrucción Fue un gran regalo Porque Yo creo que El material de la Paulina Es material que Incluso yo Con todo el acceso Al mundo Jamás Habría logrado Y que tiene un nivel Como de profundidad Y de intimidad Que solo una pareja Puede tener Estando sola O sea Por mucho que me tuvieran Confianza Como que pasan cosas Que no pasan Cuando estoy yo En ese cruce De lo íntimo Y lo político De lo público Y lo privado De la memoria sentimental Y la memoria histórica Maita Alverdi Nos regala La historia de amor Más bonita Y emocionante De esta temporada Un trabajo lleno De delicadeza Emoción y respeto Sin memoria No sabemos Quienes somos Sin memoria Divagamos Desconcertados Sin saber A dónde ir Sin memoria No hay identidad La memoria Prohibida No se lee Para quedarse Anclado En el pasado Mucho menos Mucho menos aún Para abrir la llaga O despertar El dolor Adormecido Si la memoria Nos ayuda A recobrar Nuestra propia identidad Y a reconocer Y a reconocer La verdad Sin la cual No habrá Ni reconciliación Ni reencuentro Tengo un corazón Que madruga Donde quiera Tengo un corazón Y el tercer estreno Y el tercer estreno de autor Nos lleva a Japón Con el director alemán Wim Wenders Rodó allí Perfect Days Una historia sencilla De un hombre sencillo Un limpiador de baños En Tokio Que disfruta De las cosas pequeñas De la vida Entre ellas La música Ser optimista hoy Es casi un acto revolucionario Así lo cree El director alemán Wim Wenders Que a sus 78 años Estrena una película En japonés Llena de buena música Bonomía Y que nos invita A vivir sin cinismo Tal y como están las cosas ahora Si no eres optimista Puedes pegarte un tiro Tengo 78 años Y nunca había visto Las cosas tan mal Como ahora Cuando cayó el muro de Berlín Todos pensamos Que el mundo iría En una dirección diferente Lo que no sabíamos Era que iba a empeorar Y creo que las cosas Todavía pueden cambiar Y que la humanidad Tiene en sí misma Potencial para el cambio Solo nos va a salvar Aprender de los errores Del pasado Creo que Perfect Days Es un acto puro de optimismo Que contrasta con la imagen Del mundo actual Porque solo las imágenes Contrarias son productivas Wim Wenders Nos cuenta El discurrir de la vida De un hombre bueno Que trabaja limpiando Los baños públicos Que hay ubicados Por todo Tokio Son baños con cristaleras De diseño Situados en parques O en calles de la capital Que el protagonista Limpia con esmero Dedicación Y siempre con una sonrisa Cuando quieres Eres muy rápido Es mi novia Me está esperando Seré muy rápido No hay más argumento Pero no importa Porque esta historia No necesita nada más El director Nos ahorra giros de guión O momentos dramáticos Y nos presenta A un personaje Poco a poco A través de algunos detalles De su apartamento Lleno de libros De casetes de música O de cajas de fotos Ah Aún la tienes ¿En la cámara? Es vieja Pero aún me dura Y también en algún encuentro Primero con su sobrina Que se ha ido de casa Y luego con su hermana A la que hace mucho que no ve Mira ¿Qué? ¿Y eso? ¿No te acuerdas? Tío, me la regalaste de pequeña Escenas que infieren Que en el pasado El personaje vivió En otra clase social Más acomodada Donde no fue tan feliz Eso sí En ningún momento Se verbalizan las razones Por las que Irayama Ha decidido Dedicarse a su oficio Que le permite vivir En armonía consigo mismo Una felicidad O una reconciliación Que solo el cine Puede ofrecernos En el mundo de hoy Insiste el director Que solo podremos sobrevivir Como su personaje lo hace Me gusta mi personaje Porque comienza Cada mañana Con una sonrisa Y porque piensa En hacer las cosas Lo mejor que puede En aportar algo Quizás no cambie el mundo Pero si hubiera más como él Tendríamos un mundo diferente Perfect Days Es una oda Al oficio artesanal Al servicio público Al trabajo bien hecho Algo que con el capitalismo Cada vez es más difícil De defender O de encontrar Hacer cine Es sin duda Un oficio Hoy en día Se considera arte O industria Y el cine Tiene lugar En esa brecha Así que me gusta La idea de la artesanía En las películas Y me gustan todos Los directores y cineastas Que no se consideran Artistas Sino que se consideran Artesanos Y muy a menudo En el cine Se hacen películas Sin espíritu Y para mí Estas son las palabras Clave del cine El oficio Y el espíritu del mismo Con la meticulosidad De un artesano El personaje cada día Repite los mismos gestos Se desplaza con su camioneta Limpia los lavabos Se encuentra con algunos De sus trabajadores Se arregla el bigote Se afeita Come en un restaurante Donde le sirve La misma chica Y lee una novela De William Follner Por la noche Habla poco Pero tenemos su sonrisa Su mirada Y sus gestos Maravillosamente interpretados Por el actor japonés Koji Yakuso Que ganó el premio De interpretación En el pasado festival de Cannes Por la noche Protagonista del anguila Clásico japonés De Imamura El actor ha aparecido En producciones como Babel De Iñárritu O Salguidans O incluso Memorias de una geisa También es parte Del cine de samuráis De Takashi Miki El título de la canción De Lou Reed Le sirve al director Para representar Un modo de vivir Y conformar El título de la película Es una de las muchas canciones Que suena en el film Junto con los Kings O Nina Simone Canciones que el personaje Escucha en sus viejas cintas Me gustan mucho Algunas de las canciones Que suenan Y representan Parte de la historia De la humanidad Representan cosas Que aprecio Ideas que me gustan Las puse en el guión Como parte de la narración No eran algo accidental O algo que añadiera después Son parte de la idea misma De contar la historia Que representa la película Solo me preocupaba Estar imponiendo Un poco mi propio gusto No quería imponer A mi funcionario japonés El gusto musical Del viajero alemán que soy El director de clásicos Como Paris, Texas O el cielo sobre Berlín Hacen la película Una defensa del mundo Analógico y presencial Que cada vez existe menos Y que representa un cine Al que se dedicó Y que le hizo feliz También homenajea a Japón Un país que admira Y que ya retrató En su documental Tokio Ga Me gusta la cultura japonesa Desde que la descubrí Por primera vez En los años 70 Todo empezó Cuando vi las películas De Ozu Y sentí una afinidad Muy profunda Porque no solo estaba Representando a Japón Sino a toda la humanidad No todo es tan glorioso También tienen cosas extrañas Pero quizá el hecho De vivir en una pequeña isla Les ha hecho Que sepan lidiar con el espacio Y convivir con el otro Perfect Days Solo podría suceder En Tokio Donde la ciudad El paisaje Y el personaje Se integran Y se convierten Casi en un único ser De ahí que el paisaje Influya en el estado de ánimo Del personaje O al revés Que el estado de ánimo Del personaje Se deje notar En un paisaje Lleno de cerezos De luz De coches Y de edificios Y de edificios Y deificios Y deificios Y deificios Y ahora nos pasamos Al cine de acción Porque desde Estados Unidos Llega una de esas películas De género Con mamporros Escenas de peleas Inverosímiles Pero con una premisa Interesante Sobre la ciberdelincuencia Es The Big Keeper Con Jason Statham Y Josh Hutcherton Hay pocos actores Que puedan decir Que son un género En sí mismo Pero si escuchamos Estos mamporrazos Hay giros locos Una venganza Y un justiciero Implacable Posiblemente estás En una película De Jason Statham El actor británico Habitual del cine De Guy Ritchie Vuelve a ser Un duro antihéroe En The Big Keeper El protector Un trepidante Thriller de acción Te sentirás muy orgulloso De ti mismo David Ayer Director de Escuadrón Suicida Está al frente De esta historia La de una señora jubilada En cuya parcela Es usted una bendición Señor Clay El personaje de Jason Statham Tiene sus paneles de abejas Y es un tranquilo apicultor La señora Parker Y yo éramos amigos Como si fuéramos familia Era la única persona Que se ocupó de mí Un tranquilo apicultor Hasta que esa mujer Se suicida Tras perder todos sus ahorros Por una estafa cibernética Sería mejor Que llamar al banco Pues quizá Sea lo mejor Pero Adiós a mi trabajo Y también Adiós A todos sus datos Y como imaginan Ahí empieza La brutal venganza Soy apicultor Y protejo la colmena A veces uso fuego Para ahuyentar A los avispones Esta es una operación Multimillonaria Gilipollas Entérate No puedes venir aquí En plan caballero andante Los Beekeepers Son superagentes secretos Del gobierno Soldados ultra preparados Que van por su cuenta Y participan en operaciones especiales El personaje de Statham Ya retirado Vuelve para tomarse la justicia Por su mano Ayer se pegó un tiro Esto es propiedad privada ¿Saben qué hacen aquí? Estafar a los más débiles Colega El cuento está tres Uno Dos Tres En la película Entre otros Le acompañan Jeremy Irons Ex director de la CIA Que ahora trabaja Para una empresa privada Y Josh Hutcherson En el papel De uno de esos nuevos Niñatos ricos De la tecnología Que trafica con datos Y estafa a la gente Una vivencia Que casualmente Él conoce de cerca Le pasó a mi bisabuela Alguien la llamó Y haciéndose pasar Por mi hermano pequeño Le dijo que necesitaba dinero Para sacarlo de la cárcel Y ella cayó en eso Es horrible No hice lo que hace Jason Statham En esta película Porque creo que es demasiado Extremo para mí Pero te falas sin duda Es como si sintiera Algo muy personal Recuerdo que cuando tenía 15 años Alguien irrumpió en mi casa Y robó algunas cosas Y fue como No habían robado muchas cosas Solo algunas Pero es solo esa sensación De saber que alguien Ha entrado en tu espacio Es muy invasivo El actor estrella Por la saga De los juegos del hambre Es el villano de esta historia Una historia Que tras los puñetazos Trampas y tiros Esconde temas de actualidad Como la ciberdelincuencia La corrupción Y el poder de las tecnológicas Las películas muchas veces reflejan Dónde nos encontramos Y cómo pensamos Como sociedad De muchas maneras Lo bueno y lo malo La combinación De delitos cibernéticos De aprovecharse De personas Que quizás sean mayores Creo que es algo que vemos Y también la corrupción Dentro de las grandes instituciones Cosas así La idea de saber Que existe un tipo secreto Que está fuera del gobierno Que vendrá Cuando las cosas Se pongan muy locas Y lo arregle todo O luche por la justicia En cierto modo Da a la gente esperanza Una esperanza muy oscura Porque es extremadamente violenta Pero sí En Big Keeper Cuando Jason Statham Empieza a dar leches Ya no hay descanso La cinta se entrega a la acción Con un ritmo trepidante Con giros imposibles Tramas que involucran Al FBI A empresas millonarias A políticos Ya conocen la receta Y funciona ¿Un Big Keeper Big Keeper? Pues mal asunto Un cóctel explosivo Y bien entretenido ¡Detened a ese pirado! Nos vamos al cine español Que nos trae dos propuestas Una de ellas es Valle de Sombras Lo nuevo de Salvador Calvo Con Miguel Herrán Como un joven Que sobrevive en el Himalaya ¿Cómo dices Que se llama esta zona? Culantapita Que significa El fin del mundo habitado Qué solemne Bueno Es tierra de dioses Tenemos también Honeymoon Es un drama protagonizado Por Javier Gutiérrez Y Nathalie Poza Sobre una pareja Que busca A su manera Sobrevivir A una crisis total Hay una polarización En la calle En la vida En las parejas Que rápidamente Además pasamos de pantalla Sin pararnos a pensar Y yo creo que está A mí me gustaría Que el mensaje Yo no soy muy De dar mensajes Pero que la idea Con la que se quede El espectador Es darle una segunda oportunidad A las personas Que hemos amado Que amamos El cine en láser Con Pepa Blanes Y en televisión Esta semana Flojean los estrenos Aunque llegan Algunas series internacionales A las que Se les puede echar un ojo La primera No puede estar Más de actualidad Centrada en el proceso De gentrificación En Cisjordania Dani Garrán ¿Qué tal? Hola Pepa It's Side Es el nombre De esta serie israelí De los productores De la aclamada Stisel Estrenada por Filmin El protagonista Es un ex agente Del servicio secreto Convertido en mediador Para los inversores judíos Que quieren ocupar Los barrios palestinos Del este de Jerusalén No es una serie Inherentemente política Aunque muestra Los grandes fraudes Y la corrupción real Que se producen En los bajos fondos De la ciudad santa Legalmente Esta casa Ya es propiedad De la señora Zuckerman No le vendí la casa A una judía Nunca haría algo así Puede que tú no Pero el señor Fatus Sí Mañana os iréis A Australia En avión Hasta Sydney Tenemos vuestros pasaportes ¿Por qué? No tenéis otra opción También hay novedades En ciencia ficción Orphan Black Nos voló la cabeza Durante cinco temporadas Y consagró a Tatiana Maslany Como una gran actriz Que interpretaba Muchos personajes Ahora Sci-Fi Ha estrenado Echoes Una distopía Ambientada en ese mundo Que se adentra En la exploración Y manipulación científica En un futuro cercano Christine Ritter Es la heroína De esta ficción futurista Fuiste creada Fuiste Imprimida A partir de un escaneo De alta resolución Y con un Con un procedimiento Muy complejo Que fue Fue imprimida Es una tecnología nueva Es una La impresión Cuatridimensional Del tejido humano Y volvemos a Londres Del presente Para hablar de Historial Delictivo Un thriller criminal Ya estrenado En Apple TV Plus En el que dos detectives Se enfrentan entre ellos Por un famoso Caso de asesinato Ellos son Peter Capaldi Y Cus Jumbo La brillante abogada Luca Quinn De The Good Fight La serie habla De temas raciales El fracaso De las instituciones Y la búsqueda Del entendimiento En un Reino Unido Muy politizado ¿En qué puedo ayudarte? Fue una condena injusta Un caso antiguo Del que usted se hizo cargo Hace ya un tiempo Mi novio La apuñaló ¿Eres consciente De que lo confesó? Es inocente Se investigó De manera justa Terminamos el cine en la SER Gracias José Manuel Romero Y Juan Galarza Y a Julia García De nuevo en la realización Nos vamos con Paris, Texas Es una de las grandes películas De Bimbenders Deseó estar perdido En un vasto país Donde nadie le conociera Algún sitio sin gente Ni calles Soñó con ese sitio Sin conocer su nombre Y cuando despertó Estaba ardiendo Había llamas azules Quemando las sábanas Corrió a través de las llamas Hacia las únicas personas Que amaba Pero se habían ido El cine en la SER Con Pepa Blanes Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita O tu 라�菠 O tu miren O tu miren Para no perderte ningún episodio Miren